Y con una pelota buenísima de Bellerín, Bacambo, 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 Joan García, la primera para el Real 29 de un pie, ya tiene que aparecer Joan García en el partido, el balón profundo a la espalda de la defensa para la velocidad, se disparó, se tripa a Cambo, así la pone de primera sector de Bellerín, gana a la espalda a Bacambo, busca el paro del portero Joan García, atrás losada, 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 la media vuelta, Iker, la pelota que pegó en Popolla, le va a caer al потребa, Joan García, Joan García que bloca, Abde, abde con Patriota, decide Abde, 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 Joan García que la sacó, todavía el 10%, todavía el 20%, se rompió la jugada, aparece Marroca, le pega como puede, de los censo, Joan García, Abde, 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 Joan García, 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 puntos, Juan García lo tapa para el Real Club Deportivo Español. Hielo en el Villamarene. Juan García adhesiona el perante. Anivina el golpeo de Zapri. Otra vez aparece el superportero del Real Club Deportivo. Ese valor no pasa entre la fiesta de Serdi Gómez. Ahora el gallego, jugando con Ape. Quiere apelinar el cuadro verde y blanco. Ape quiere romper, juega sobre la frontal. La levanta, Lo Celso, Juan García. Lo va a tener que dejar. Lo Celso, balón tocado. No sale Joan García. ¡Ape, qué parado! ¡Qué parado! De Joan García en la línea. No me lo puedo creer. Este tipo es un superhombre. Este tipo, que ahora asume que el error es suyo por no salir a por ella. Acaba de salvar el gol captado de Ape. Que entraba ganando la fada de Kral. Hasta punto desordenado. Fornals. El caos en el Villamarelle le pega a Fornals. Joan García. Hay que hacerlo bastante mejor. Para superar a un tipo como Joan García que está... ¿Cómo está? Día García que va, que va con tanto, verdad, desde tantas fiestas. Saúl. Ocampos. Isaac. Había tocado Saúl. Segundo palo. Vale. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Diego Oconde para evitar el empate del Sevilla! Crilegio muerde y recupera en Sevilla. Le va a pegar Carmona. Se le escapa la pelota. Está Isaac. ¡Qué doble parada! ¡Qué doble paradón de Diego Oconde! ¡Cómo ha salido a por ese segundo balón el arquero del Villarreal! Diego Oconde. Ocampos que no le pega a Saúl. ¡Al larguero! ¡Al larguero después de una nueva mano antológica de Diego Oconde! Día Kiko Femenía quería abrirse espacio para luego tenerlo. ¡Oy, oy, oy, oy! Freestyle. Yook ha sacado la mano abajo Diego Oconde porque... Sigue Navas, la quiere levantar. Punto de penalti. ¡Y a Nacho! ¡Otra vez Oconde! ¡Otra vez Oconde! Y por favor, un poco de viento, un poco de movilidad porque si no, no podemos hacer nada. Ese centro es bueno. ¡Gerard! Reine estático. Y el Villarreal que ahora sí que está presionando la portería contraria. Y el Vipino para Vaina. Vaina de primera para Gerard. Devuelve. ¡Está buena! Lo que ha sido buena ha sido la parada de Van Villar. ¿Cómo ha salido? Como si fuera una araña. Extendiendo las cuatro extremidades en un auténtico paradón. Contra. Hay once. ¿Cómo corre Baena? ¿Cómo corre Barri? ¡Barri, Barri! ¡Barri, Barri! ¡Golpeo! Estaba entrando Barri por la derecha y era Pepe. Derrista de la dinámica. ¡Qué! ¡Qué parada! El remate exacto. Mensaña para arrebatar en fuera de juego. La derecha, eso. ¿Ese? Este es un paradón. Porque fíjate qué potencia y qué colocación lleva. Llega abajo y yo creo que Jason habilita a... Vamos a ver, eh. ¡Qué paradón! ¡Qué reacción! ¡Qué mano más dura! Puede dedicar Carlos Pérez. No hay fuera de juego de Uche, eh. ¡Vamos a ver qué la tiene Uche! ¡Cómo ha salido Sivera! Creo que este Naglia, sobre todo, cómo le reduce la portería. Yo digo, cómo se hace pequeño. Y luego Uche le hablarán y le dirán... Y cómo el Getafe está en su salsa. ¡Al derecha! ¡Y cómo ha golpeado ese balón! ¡En qué seguridad Antonio Sivera! Es que ahí o vas o no vas. ¡Ojo! ¡Rico! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Madre mía! ¡Qué parada espectacular de Sivera! ¡Con el golpeo de Diego Rico! ¡Qué paradón de Sivera! Yo estaría igual que tú, tío. ¡Madre mía! ¡Qué golpeo! Y cómo ha sonado la mano de Antonio Sivera. Abajo, lateralizando y después... De momento vía libre que no ha podido tocar ni un solo balón. Borja Mayoral intenta llevarse el cuero. Pero aparece Carvas y otra vez Sivera. Otra vez Borja Mayoral intentando meter ese balón. Y yo creo que ahí es más fallo de Carvas Pérez. Está bien la parada de Sivera. Pero le ha faltado un poquito de... Un poquito de colmillo. Borja Mayoral. Y ahí cómo irrumpe Carvas. Diego Rico. Balón para Luis Villa. Otra vez Diego Rico. Vamos a ver ese centro. Sivera que no ha salido el remate. No ha salido porque sabía que podía llegar un remate. Y cómo acaba despejando ese balón a saque de esquina después del remate de cabeza de Álvaro. Qué gran acción. Con ese centro lateral. Ahí no llegaba el portero si salía por el balón. Ha dado ese paso atrás y eso le permite. Ha tenido la duda. Pero bueno, la acción está invalidada por fuera de juego. Cuidado con Adrià Pedrosa. Decide pisarla. El toque Duque Macchio. El control, el golpeo y la parada. Yucke en el cambio de ritmo. Buena entrega. Saúñiguez el golpeo. Repel el disparo. Leo Román a córner. No se lo ha pensado dos veces aún, eh. Cuando le ha puesto un poquito de ritmo, obviamente, vemos lo que es capaz de Sevilla con una carrera de Yucke. García Pimienta. Gibril hacia Luque Macchio. Luque Macchio, el golpeo y la parada en dos tiempos. No, porque finalmente llega rapidísimo el futbolista del Sevilla. Pero otra intervención más que le apuntamos a Leo Román. Allá que va el centro, el despeje, estos tiempos por parte del Mallorca. Gama esa pelota y otra parada más. Bueno, por eso decía, era como que tenía tranquilidad en estos coltazos, ¿no? El golpeo también, impresionante. El peor está demasiado. Cuando eres rápido tienes... Por eso yo digo que cuando recibes el golpeo... Y pasa otra vez Luque Macchio, el golpeo, despeja Leo Román. Está diciendo eso. Por ejemplo, que encare que llegue a esa zona desde el centro y que... Ha llegado Nicodoy Cruz. El jugador argentino desde San Lorenzo. Y ojito con esta acción de la Unión Deportiva. Las Palmas y qué grande se ha hecho en esta oportunidad Sivera. México, palón colgado hacia el segundo palo. Mata. Ha prolongado. Yo creo que sí se la deja MacBurni, aunque ahí de cara a Campo. ¡Vaya! Qué dilacionada la manopla de Sivera. Sí, Sivera que está rapidísimo de... Difícilísimo de defender. Cómo ha pivotado para meter ese centro. Cómo acaba despejando Apkar. Realizó la acción a uniendo por arriba. Las Palmas con ese arreón de Javi Muñoz. Moleiro. Encuentra el pasillo. Pero ha encontrado... ¡Oh! ¡Moleiro sigue todavía! ¡Qué manopla de Sivera! Que acaba de hacer... Moleiro. Vaya susto le ha metido. Moleiro lo va a intentar de nuevo. Sigue Moleiro para golpear. Sivera con los puños. Mirad. Ha tocado de primeras de maravilla. Barco para la subida de Yuque. Yuque buscando desmarque por delante. La pide Isaac. Ahí está Isaac recibiendo el tiro de Isaac. Qué bien interpretó. Ahora sí en Sevilla. La primera gran oportunidad del partido que anotamos en nuestra libretita. Acierto de Iván Martín. Que marcó cinco de la pasada temporada. ¡Ojo! A Luquevacchio. ¡Oh! ¡Qué mano! ¡Qué mano de Garzaniga! ¡Qué mano de Garzaniga! Y qué gran ocasión acaba de tener el futbolista belga. ¡Ojo! Luquevacchio. Pero cómo puede haber rematado tan blandito. Estaba solo. Ha habido un desajuste ahí defensivo terrible del Chirona. Es el único que da la sensación, ¿no? Que está más enchufado en el partido. Ojo a Salvi Lokovka. El tiro de Lokovka. Directamente a portería. Muy blanquito. Lo acaba Sevilla. 0 a 2. Va a haber Pito seguro. El Juke. Le puede pegar desde ahí. El tiro de Juke. La ha sacado a Garzaniga. Un buen partido también del debutante Valentín Barco, ¿eh? Sí. También. Sí, sí. La bandera izquierda de Sevilla yo creo que ha estado a buen nivel hoy. Y ahí estamos viendo la entrega. Está vigilando atentamente Robin Lenormand. Activamente defendiendo con todo el equipo atrás. El Atlético de Madrid. Ojo a Fede Valverde que puede chutar a puerta. Y lo tenemos. Yannoula. Ha volado sin motor para salvar la acción de Fede Valverde. Que ha tenido el espacio-tiempo necesario. ¿Cómo ataca ese espacio? Y también de Fuyat Álvarez. Uno con Álvaro. El otro sí. Rodrigo de Paul. Uyuyuy. Con Vinicius. Mete el bala atrás para Rodrigo. Este con Pellingham. Controla. Dispara a Yannoula. Aquí. Con Reinildo. Modric para Fede Valverde. El giro ha sido de Vinicius. Se va de Jiménez. Todavía Vinicius. Golpea. Ahora. Parador de Bra. Jugador de Vinicius. Qué parada. Cómo se ha estirado a la izquierda. Y cómo ha sonado la manopla. Mortera.